Aquí estoy con este maravilloso instrumento del maestro luthier Don Guillermo Ramírez Maderas selectas, acabado mate Un gran sonido y un diseño muy bonito Aquí tiene su boca, la tiene por un costado Y a pesar de eso tiene un sonidazo Y proyecta bastante No pierde nada de sonoridad, un requinto muy cómodo Y estéticamente un diseño preciosísimo Tiene sus agudos y graves muy balanceados Graves muy potentes Es un gran instrumento Y está disponible a la venta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!